Saludos, aquí MonsterCondo. Han sido más de 6 meses desde que subí el último vídeo así que antes que nada, debo pedirles una disculpa, por tardarme en subir este vídeo. Ya que estuve en vacaciones y luego estuve en exámenes. Quiero mandarle un caluroso saludo a todos mis suscriptores, amigos y personas que estén viendo este vídeo. Ya sin nada más que decir empecemos con los enemigos de Quake 4. Lightward. Este es uno de los primeros enemigos que te enfrentarás en el juego. A diferencia de los que salían en el Quake 2, estos son más agresivos y se moverán mucho, sobre todo para esquivar tus ataques. En cuanto te empiece a disparar, esquiva sus ataques moviéndote de derecha a izquierda y disparale con la ametralladora. Debes tener cuidado porque sus ataques te bajarán bastante energía si te pegan de lleno. También si te los encuentras con otros enemigos, trata de eliminar a estos tipos lo más rápido posible. Shogun Guard. Otro guardia que regresa del Quake 2. Te disparará con una escopeta que causará un montón de daño si está muy cerca de ti, por eso, trata de mantener la distancia con este enemigo. Si está en grupo, debe ser uno de los primeros que debes eliminar, por el daño que este te provoca al estar cerca. Usa también la ametralladora para eliminarlo. Machine Gun Guard. Este igual regresa del Quake 2. Este también es peligroso al estar cerca de ti, igualmente usa la ametralladora para eliminarlo. Cuando esté en grupo, el tratará de distraertes y empiezas a atacar a algún enemigo fuerte, por lo que es mejor eliminarlo rápidamente. Por lo general, con una explosión es muy fácil eliminarlo si están concentrados en un grupo. Grump. Este enemigo se caracteriza por atacarte con sus propias garras. Es muy rápido y tratará de acercarte lo más rápido posible para golpearte y bajarte bastante energía. En muy rara la ocasión, cuenta con una ametralladora, que igualmente te bajará bastante energía. Cuando le quede poca energía, se inyectará una sustancia, que le subirá su vida y bajará mucho más, así que en cuanto se lo esté inyectando, que dura más o menos uno o dos segundos, disparale con la ametralladora o la escopeta cuando se encuentre muy cerca de ti. PERSERKER. Ya empezamos con problemas. Estos enemigos son muy rápidos, y se moverán ágilmente para esquivar tus disparos. Te atacan con una especie de sable o cuchilla, y un mazo, los cuales te bajarán hasta la quincena, si no tienes cuidado. También con el sable, pueden golpear el piso y causar una onda de electricidad que te bajará igualmente mucha energía. Las mejores armas son el hyperblaster o la nail bomb. También puedes usar la escopeta, pero requerirás de mucha debilidad para esquivarlo. COMBOY. Estas esferas son lanzadas por unos enemigos llamados Hornets, pero son fáciles de eliminar con un disparo del cañón, o con misiles. Primero buscarán un lugar seguro donde atacarte, después, sacarán dos ametralladoras, así que trata de eliminarlos antes de que encuentren un lugar. HORNET. Estas naves son muy ágiles, por lo que debes tratar de acercarte antes de disparar con los misiles o el cañón. ELLOS TAMBIEN TE ARROJARAN MISILES, PERO A DIFERENCIA DE OTROS ENEMIGOS, SUS DISPAROS SON MUY FÁCILES DE ESQUIVAR. TAMBIEN TE ARROJARAN COMBOYS. GLADIATOR. ESTE ENEMIGO ES DE LOS MÁS PESADOS EN EL JUEGO. CUENTA CON UN RAIN WON, QUE TE BAJARÁ BASTANTE ENERGÍA SI NO TE CUBRES DETRÁS DE UNA PARED. APARTE TIENE UN CAMIÓN DE PLASMA, QUE USARÁ CUANDO ESTE A UNA DISTANCIA MEDIA DE TI. APARTE DE TODO ESTO, ESTE WEI CUENTA CON UN ESCUDO, QUE LO PROTEGE PRÁCTICAMENTE DE TODO, INCLUYENDO MISILES. PUEDES USAR LA LIGHTING WON PARA QUE SU ESCUDO QUEDE INHABILITADO UNOS SEGUNDOS Y DISPARARLE CON UN COHETE O LA NEGWON. TAMBIEN PUEDES USAR LAS GRANADAS PARA ARROJARSE LAS DETRÁS DE ÉL, SI PONE EL ESCUDO. GAMER. IGUAL, ESTOS REGRESAN DEL QUIERIC 2. LA DIFERENCIA RADICA EN QUE, AQUÍ TE ATACAN CON UNA LEAL GUN. ESTA LA PUEDES ESQUIVAR MOVIENDOTE DE DERECHA A IZQUIERTA. TAMBIEN LANZARÁN GRANADAS, ESQUIVADAS CUBRIENDOTE CON UNA PARED. SON ENEMIGOS CON VELOCIDAD MEDIA, POR LO QUE ES CASI SEGURO QUE TOS DISPAROS DARÁN EN EL BLANCO. USAR A LEAL GUN, EL LANZA COHETE SU LA AMETLAYA UNA PARA ACABAR CON ELLOS. HARVESTER. EL ENEMIGO ES DROG MÁS DIFÍCIL SIN CONTAR A LOS JEFES. TE APARECE CASI SIEMPRE QUE TRAES UN VEHÍCULO. TE ATACA DE VARIAS FORMAS Y BASTANTE PELIGROSAS. CUENTA CON DOS BLASTERS QUE SON ALGO FÁCILES DE ESQUIVAR, EL PROBLEMA SON SUS MISILES QUE SON TELEDIRIGIDOS Y CAUSAN BASTANTE DAÑO. TU VEHÍCULO LOS PUEDE RESISTIR, PERO ES RECOMENDABLE CUBIERTE CON UNA PARED. SU ATAQUE FINAL ES SIMPLEMENTE EL MÁS MORTAL, PORQUE AÚN TRAYENDO TU VEHÍCULO, TE PUEDE MATAR DE UN SOLO GOTE. ESE MALDITO TRATARÁ DE ATRAVESARTE CON SUS PATAS MECÁNICAS. DISPARALE CON LO MÁS FUERTE QUE TENGAS, YA QUE SI TE DESTRUYE TU VEHÍCULO, ES MUY POCO PROBABLE QUE LO DESTRUYAS. EN RESUMEN, ES MUY PERO MUY PELIGROSO, HACIENDOLO UN FORMIDABLE OPONENTE. IRON MAIDEN. REGRESAN DEL QUAKE 2. LAS IRON MAIDENS FLOTAN EN EL AIRE, MIENTRAS QUE ATACAN CON UN LANZA COHETES, CON UNA BREVE PAUSA ENTRE CADA DESCARGA DE COHETES. POR LO GENERAL DISPARA UNA SERIE DE TRES COHETES EN SECUENCIA, AUUNQUE EN OCASIONES SOLO DISPARA UN SOLO COHETE. SUS COHETES SE PUEDEN ESQUIVAR A MEDIA O LARGA DISTANCIA, PERO LA EXPLOSIÓN O LO QUE SE LE LLAMA SPLASH TE BAJARÁ UNA CANTIDAD CONSIDERABLE DE VIDA, ESTO ES MOLESTO CUANDO TE LAS ENFRENTAS EN CUARTOS MUY PEQUEÑOS. A CORTA DISTANCIA, PUEDEN GRITAR Y EMITIR UNA ENERGÍA DE ONDA DE LA BOCA, QUE HACE DAÑO MODESTO Y DESORIENTARÁ TU VISIÓN DURANTE UNOS SEGUNDOS. TAMBIÉN TRATARAN DE ATACARTE CON SUS GARRAS CUANDO ESTÉN CERCA, PERO ES MUY RARO, YA QUE PREFIEREN GRITARTE. SALIENTISTO CIENTÍFICO. COMO LO INDICA SU NOMBRE, SON CIENTÍFICOS, ENCARGADOS DEL PROCESO DE TRANSFORMAR HUMANOS EN STROCKS. LOS CIENTÍFICOS FLOTAN EN EL AIRE CON UNA VELOCIDAD ALGO LENTA, TE ATACARAN CON SUS INSTRUMENTOS ACIDADOS SI TE LES ACERCAS DEMASIADO. SU ÚNICO ATAQUE A DISTANCIA ES UNA GRANADA DE GAS, QUE EXPLOTA Y LIBERA UNA NUBE DE GAS TÓXICO DURANTE VARIOS SEGUNDOS. Esta nube de gas hace un daño gradual, y cualquier armadura equipada no reduce el daño inducido por el gas, probablemente debido a la inhalación. La granada de gas no hace mucho daño, pero puede ser muy difícil de evitar por completo. Usa la escopeta si los tienes cerca, o la ametralladora para atacarlos a distancia. SENTRY. Estos obesos te atacarán con un par de ametralladoras. Estas no causan mucho daño pero si no tienes cuidado, pueden darte una sorpresa. Aparte de gordos, son maricas, pues se alejan de ti demasiado para esquivar tus ataques con el lanzacohetes. Usa la ametralladora cuando estén lejos y la escopeta cuando estén cerca. Como ti, trata de apuntar a una especie de urna verde, donde se ven sus órganos, ya que cada disparo que le des en ese lugar, le bajará el doble. STREAM PROTECTOR. Estos enemigos son bastante resistentes y tienen una gran variedad de ataques. Pueden dispararte cohetes que te bajaran muchísima energía, también pueden dispararte con un blaster, dispararte con un lanzallamas cuando esté a distancia media, o simplemente darte de golpes cuando estén cerca. No son difíciles de vencer si sabes cómo esquivar sus ataques. Sus cohetes moviéndote de derecha a izquierda o cubriéndote con una pared. Su blaster simplemente maniobra en círculos para esquivarlo. Mientras le disparas con la mail dono y lanza cohetes a una buena distancia. También puedes usar el arma de materia negra. TACTICAL STROP. Son humanos que fueron transformados en STROP. Son una versión mejorada de los GUARDS, puesto que estos te atacan en grupo y con unas tácticas bastante locas. Estos ya esquivan tus disparos y se tratarán de cubrir con una pared si les disparas. Tienen una gran variedad de armas que van desde la escopeta, ametralladoras, hyperblasters y rakemonds. Elimina a estos dos últimos con prioridad ya que son los que te bajaran bastante energía. Trata de usar armas como la ametralladora o la mail dono para eliminarlos. También funcionan las granadas con los que se esconden, ya que no correrán si les arrojas una. LIGHT TANK. Otro STROP bastante alto. Tiene una gran cantidad de armas que hasta parece un talibán. Cuenta con un arma en su brazo derecho el cual lanzará varios tipos de disparos, desde un lanzallamas hasta unas esferas de energía lentas, pero que bajaran bastante energía, mas aparte cuenta con un mazo en su mano izquierda. Aun con todo esto, no es tan difícil eliminarlo, porque su principal objetivo es tratar de golpearte con su mazo, así que si cuentas con armas como el hyperblaster o el lanzacometes, no te será problema eliminarlo. HEAVY TANK. Regresan los problemas. Si pensabas que el light tank era una basura, este si le hace honor al nombre TANK. Bastante resistente y poderoso, por lo regular sale en los niveles que usas algún robot, pero también puede salir cuando estás a pie. Casi siempre sirve como una especie de subjefe. Te ataca de muchas cienas. Primero puede lanzarte un misil algo lento pero que causara bastante daño, aun si lo que te golpea es el splash. Aparte este misil es teledirigido. En vez de tratar de esquivarlo o cubrirte, mejor disparale para que explote, solo unos cuantos disparos hará que este explote. También te lanzará una especie de rayos que pueden ser muy precisos, maniobra en círculos para esquivarlos y dispararle. Usa los misiles de tu robot para atacarlo y si estás a pie, pues que Dios te acompañe porque te espera una larga batalla. Usa el arma de materia negra para atacarlo. Teleport dropper. Este stroke en forma de perro tiene dos tipos de ataque. El primero es una mordida. No, no es la que le das a los policías, es una mordida en serio que te bajará energía moderada, este ataque lo usas y te le acercas demasiado. El segundo ataque es una pesadilla, puesto que puede teletransportar hasta 4 stroke para atacarte mientras el muy marica se esconde. Lo bueno es que no puede traer strokes fuertes como el Gladiator o el Light Tank. Usa cualquier arma que genere explosiones como el lanzacohetes o granadas para destruir los teletransportadores y causarle daño a esta cosa también. Zombie. Si aquí también hay zombies. En realidad son humanos que fueron tratados de ser convertidos en stroke, pero fueron un fracaso, y fueron desechados. Hay dos tipos de zombies. Los llamados Slimey Transfer, son los más parecidos a un zombie. Te arrojarán ácido por la boca o tratarán de comerte. Y los otros llamados Feilek Transfer. Estos cuentan con una escopeta que si no tienes cuidado te bajará mucha energía. Son enemigos muy débiles, lo recomendable es que mantengas tu distancia y uses la ametralladora para eliminarlos. Apunta a su cabeza para eliminarlos más rápido jeje. Network Guardian. Uno de los jefes de este juego, este tipo cuenta con tantas armas, que hasta tendría su propio negocio. Les diré que es lo que te hace daño, que es prácticamente todo, hasta su mochila cohete te hace daño. Si, el maldito cuenta con una mochila cohete, vaya infeliz. Te dispara con un blaster, que te hace más daño el splash que el propio disparo, también cuenta con varios tipos de cohetes que te pueden seguir e igualmente causarte bastante daño. También te pega con el brazo y te caerá encima, lo cual te puede quitar toda tu vida. Muévete por todo el techo para recoger la energía que verás, ya que la necesitarás y cubrete en las esquinas. Usa el arma de materia negra o el lanzacohetes para atacarlo. POS. Otro jefe del juego. Este era uno de tus camaradas, pero ve lo que le hicieron, malditos sean Strokes. Cuenta con una armadura que solo le causara el 25% de daño con cualquier arma, también esta armadura cuenta con un escudo que resiste prácticamente todo y tendrás que gastar bastante munición, solo para destruir el escudo. Te atacará con una lightning gun, un arma de materia negra. Al parecer estas armas están en barata pues tu no eres el único que tiene una, xd. Cuenta con un lanzacohetes. Se dan cuenta que casi todos tienen uno. Maldición, que originales. Y por último puede darte de hostias con el brazo. Usa todas las armas más fuertes que tengas disponibles para atacarlo y apunta a su parte orgánica y cubrete con una pared cuando dispare su arma de materia negra porque, créanme que baja bastante energía. Macron. El jefe final, bueno en teoría porque el Nexus es una reverenda cagada. Cuenta con varias armas de materia negra, desde cañones, granadas, rifles etc. Vaya bastardo no creen. También puede saltar y caer estrepitosamente para causarte aún más daño, y golpearte con su brazo. Para acabarla el muy princesa, traerá cuatro strokes para ayudarlo, como si no fuera suficiente. Disparale con el hyper blaster, o la ley bon. Después de que aparentemente lo derrotes, el muy infeliz se levantara y volara por todo el cuarto, atacándote con el rifle de materia negra. Aparte, cuando le quede poca vida se regenerará gracias a una máquina que saca torsos humanos. Puedes evitarlo disparándole a esa maldita máquina. Bueno creo que eso es todo. Créanme, este es un gran juego, pero bastante difícil, aún en dificultad media, si lo tienen no me dejarán mentir, si no, pues que esperan para conseguirlo, es todo un clásico de primera persona. Después haré un vídeo sobre Dead Space 2, pero no daré una fecha en especial, porque no sé cuánto me vaya yo a tardar. Nuevamente les pido una disculpa y espero que disfruten el vídeo. Por cierto, ya casi salen las nuevas versiones de Pokémon, y si eres fan, debes comprarlas jajaja, junto con la nueva 3DS. Bueno después de este breve comercial de Nintendo. Me despido, que tengan un buen día, y se lo lavan. Y le guardan el agua a Marcelo Ebrard. Hasta pronto.